He tenido la suerte de vivir siempre encima del cine familiar hasta que me fui a Madrid porque eso pasó en Medina de Río Seco, la ciudad de los almirantes donde nací y después en Valencia donde realmente madurez. Yo he visto todo tipo de cine, si hacía bien los deberes y sacaba buenas notas y tal y eso, tenía más tiempo, más tiempo para ver cine, que a mí me encanta ver cine. Tuve la suerte de estudiar en dos escuelas muy buenas, el TAI y el CEP, tanto realización de televisión como cine. Y bueno, ¿cómo te vas situando en un mundo tan difícil como es el mundo del arte? Pues dicen que paso a paso, paso a paso y paso a paso. El primero se llamó La amenaza del coloso, se llama La amenaza del coloso. Y ese fue mi trabajo de fin de curso del TAI, de una de estas escuelas. Y era la historia de una ama de casa que estaba obsesionada con la publicidad. No hay más que decir. Después dice Super Moco. Super Moco es un corto muy de la movida madrileña, muy ochentero, muy divertido, una locura, ¿no? Y es la historia de una pandemia, de una pandemia que nace de la nariz de un niño cuando hace así, la pandemia. Así son las cosas. Y nada, lo ves ahora y dices como que esto es lo mismo que nos ha pasado pero en comedia, en comedia salvaje. Yo escribí el discurso de inauguración del nuevo cine, ¿no? Porque antes era solo una sala y ahora son una, dos, tres y cuatro. Entonces, ese discurso era como cinema paradiso, digamos, ¿no? O sea, un niño que a lo largo del tiempo ha ido viendo cómo evolucionaba la sociedad y las películas, que siempre son un reflejo de la sociedad en la que vivimos y tal. Y entonces, ¿qué hice después? Lo primero es adaptar ese discurso que gustó mucho a un cortometraje documental que se llamaba Memorias de un cine de provincias. Memorias de un cine de provincias, de Ramón Margareto. El amor y el lujo dieron paso al sexo. Ibas viendo en la web de la academia 17 cortos y estaba el tuyo. Y de esos 17 tenían que darse en cuatro. Y estaba el mío. Y el Goya es para Memorias de un cine de provincias de Ramón Margareto. Ramón ha querido rendir un homenaje al histórico cine Ortega de Palencia. Entonces, la gente me pregunta, ¿qué sentías en ese momento cuando te dieron el premio? ¿Sentías nostalgia de otros tiempos o agradecimiento por tu vida de artista y tal? Digo, no. Yo lo que sentía y lo que intentaba era no caerme por las escaleras del Teatro Real para recoger el premio. Gracias al cine Ortega de Palencia, a Medina de Río Seco, a Valladolid, a Castilla y León y a Móstoles. Gracias a todos los cines de provincias y a la memoria de mi padre, Osmundo Margareto. Buenas noches. Yo disfruté por vosotros, por vosotros. Sobre todo por los palentinos. Lo más bonito es que en un instante, cuando dicen tu nombre, das un alegrón a todas las personas que te han conocido a lo largo de los años. Y entonces, eso es muy bonito. Es un premio muy importante, eso es así. Y además, a partir de ahora, ya no te llaman... Ahora me llaman Ramón Margareto, ganador de un Goya. O sea, tengo dos apellidos más, ¿sabes? Mi primer largometraje documental se llama Salamandras y salamandros, porque es la historia de 60 pintores de 14 países entre dos años y 92 años. Pintores, todos pintores. Todos nos conocimos en una escuela que se llamaba El taller de la salamandra. Por eso Salamandras y salamandros. Y muestran su obra, como cada uno, fíjate, en 60, en 60 la de estilos que puedes ver. Bollywood made in Spain. Cuando tenía el guión y tal, y se lo presentaba a amigos y tal, me decían, pero tú estás loco, hacer una película de Bollywood, si el cine de Bollywood en Europa no interesa. Digo, ya, pero es la película que yo quiero hacer. Conocí a una compañía de bailarines de Bollywood en Madrid y digo, ya lo tengo. Y tenía el Teatro Ortega para hacer los números musicales. Y luego es una historia de amor entre una bailarina española y un actor hindú. Confesiones de un artista, que es mi biografía. Autobiografía en una parte. En este caso soy yo, pero podría ser la biografía de cualquier artista con otras cosas dentro y tal, pero esta vez era yo. Mi gran vocación pictórica fue aquí en Palencia. Porque durante 15 años, tres veces al año, yo pintaba los carteles los carteles que adornaban la fachada del Ortega. En ferias, es decir, en San Antolín, en los Óscar y en Navidad. Y los carteles medían 11 metros por uno y medio. Después de Goya digo, ahora ya puedo compatibilizar dos de las bellas artes. Y nada, empecé a hacer ya cuadros de gran formato. De 100 x 81 en lienzo y técnica mixta. Y lo que resultó, yo lo llamo Geopop Art. Porque es una mezcla de Pop Art y de abstracción geométrica. Entonces mis cuadros, como sabéis, son muy alegres, mucho coloridos. Bueno, es mi estilo y mi forma de ser que está plasmada en ellos. A mí Palencia me inspira. Pero aparte de inspirarme, es que estoy muy agradecido a Palencia. Muy agradecido. Yo soy un palentino que ha nacido en Medina de Río Seco. No. 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 Gracias.